que tal andrea muy buenos días muy bien muy bien nada hola desde barcelona que es donde ahora estoy temporalmente y nada llevo siguiendo todas las ponencias de esta mañana y enhorabuena porque se está quedando petén y ya os he dicho en privado que tengo especial devoción por la persona que todos nosotros estamos aquí con los cascos se está haciendo referencia a la siguiente celebramos bueno pues andrea para los que no te conozcan te voy a hacer una pequeña intro a ver qué te parece si lo hemos cogido bien andrea tiene un brillante palmarés académico lleno de estancias internacionales por eso ahora que tú dices temporalmente estoy en barcelona veremos dónde estás luego no es graduada en relaciones internacionales por la universidad complutense y mientras que se ha graduado ha pasado por república chica y taiwán toma sitios exóticos no también tiene un máster internacional en seguridad inteligencia y estudios estratégicos con mención en ciberseguridad que la ha vuelto a llevar al entorno internacional pasando por praga dublín y glasgow madre mía qué pasa andrea ya tiene su tienes que tener los cupones de descuento de iberia a rebosar no las millas no pero tengo el típico notebook con los con los sellitos si vamos tiene que ser brillante tu pasaporte vamos pero bueno andrea actualmente trabaja como investigadora y gestora de proyectos en cidob barcelona center for international safar una organización donde ofrecen a todos los actores políticos desde ciudadanía hasta las organizaciones internacionales información e ideas para formular e impulsar políticas que reviertan en un mundo más seguro libre y equitativo para las personas wow te tienes que sentir un héroe trabajando aquí todo es canela en rama pero también además andrea esto tú lo compaginas siendo parte del comité del foro europeo de ciberseguridad el cibersec y además eres miembro de odisea en el observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial wow pues bueno ahora no te reirás tanto porque nos vamos a meter en harina y es una pregunta que tú no sabes ni que te lo íbamos a formular y queremos preguntar una cosa personal cuando hemos hecho cuando hemos estado todo el equipo aquí haciendo tu presentación hemos hecho pues el csi de rigor como hemos hecho con todos los ponentes que tenemos alguna cosilla de todos nosotros pero oye mira no hemos sido capaces de sacar el nombre que está detrás de tu g punto en todo internet en absoluta de todo internet existe es única y exclusivamente como ahora andrea g ahora dinos que se esconde detrás de esa g graciela guinés gary koitz no sé qué está detrás de esa g ojalá fuera algo ético pero el problema es que me ha pedido garcía rodríguez entonces tenía que hacerlo un poco más distinto de alguna manera y alguien me dijo oye porque no te pones la g tipo yo que sé pues de escritores y cosas así que se hacen los guays porque tienen también apellidos súper comunes y dije oye pues vamos a intentarlo así que la g de garcía tampoco es muy así que esto me recuerda a mí me dijeron el otro día que en el primer disco que sacó alejandro sanz en vez de poner alejandro sanz pulso alejandro magno para aparecer a un mejor el primer disco de todas maneras mira somos como el capítulo de los simpson en el que desvelamos cuál es la jota de homer este es el capítulo que desvelamos que es garcía bueno la verdad es que ha funcionado porque nos ha llamado mucho la atención o sea que dale tú tienes esa a esa persona que te dijo que pusieras g punto hay que hacerse interesante de alguna manera hablando ya de ciberseguridad durante esta pandemia hemos visto como apple y google han colaborado en en el desarrollo de una tecnología para el rastreo de los casos del kobe 19 para ello han liberado nuevas capacidades sobre la conectividad youtube y además están recopilando de forma masiva gran cantidad de información de forma automática sobre los usuarios a partir de sus dispositivos el habilitar estas capacidades siempre nos invita a reflexionar a los usuarios qué crees que pasará cuando acabe el cobi renunciarán estas empresas a esa nueva fuente de información por supuesto que no pero más allá de la fuerte de a la fuente de información lo que más me preocupa es que hemos visto como durante la pandemia los gobiernos no han tenido ni idea de cómo gestionarla y han tenido que venir apple y google a decir aquí os doy una api montada aquí vuestras aplicaciones de rastreo porque sois incapaces de montarla vosotros solos y además me aprovecho del monopolio que tenemos entre los dos del mercado porque los sistemas operativos de la gran mayoría de los smartphones que ahora mismo son o apple o pertenece son a ellos o son android pues dándote una api interoperable entre ambas lo que te están diciendo es bueno si vosotros nos ponéis de acuerdo y tenéis naciones unidas tenéis unión europea no os preocupéis que yo os lo dejo aquí muy facilito os dejo aquí la cocina y vosotros cocináis eso lo que nos está abriendo es la veda para decir hay un montón de otros problemas globales que necesitarían también soluciones tecnológicas si nosotros no somos capaces de inventarlos vendrán estas dos empresas ayudarnos y no sé hasta qué punto eso puede ser bueno son nuestros nuevos líderes entonces bueno casi 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 y bueno el avance de la tecnología hace que cosas quedamos por hecha de que son seguras como las contraseñas de nuestras casas desde que nos olvidamos del protocolo web por supuesto con la computación cuántica podría convertirse en algo insignificante de esto podíamos preguntarle también al último ponente que nos retornamos en la tele per el 2019 de desde ibm research donde comentaban que cuando dominarse los algoritmos sobre la computación cuántica podrían resolver todas las claves criptográficas de todos los wifi del mundo en tan sólo nueve minutos bueno y qué crees crees que los estados organizaciones y empresas son conscientes de la gran inversión que van a tener que realizar en ciberseguridad en la próxima década que tendrían que realizar porque porque ahora mismo está el problema que tenemos con estas grandes innovaciones es que lo dejamos a futuro como ahora mismo no hay un ordenador cuántico lo suficientemente con la capacidad de fastidiarnos por decirlo de una manera gramáticamente muy incorrecta todo no estamos invirtiendo en ello qué pasa que seguimos utilizando criptosistemas que van a que quien o sea rs a por poner un ejemplo que mucha gente usa y es public key rs a rs a te baila la mierda muy pronto hablando claramente y de hecho en mi ponencia escribí mi tesis sobre computación cuántica y en la ponencia tengo he metido una tablita que tenía dentro de la tesis donde aparecen los sistemas criptográficos más utilizados y lo que vas a tardar en romper y la gran mayoría de los que están ahí o de repente el nivel de seguridad baja dramáticamente de tal manera que no te sigue sirviendo para nada o directamente desaparece haciendo que bueno que la información pierda esas tres grandes características que en ciberseguridad nos encanta llamar la triada cia como si fuera aquí muy inteligencia que es confidencialidad integridad y disponibilidad de la información y es que efectivamente ahí lo tenemos seis minutos para el wifi vale quizá dentro de una década pero quizá dentro de 15 años no sean seis minutos y no sean tres y la capacidad de reacción que tienes va a ser muy pequeña entonces tenemos que empezar a plantearnos en codificar nuestros sistemas con otros criptos sistemas más flexibles en invertir recursos para poder hacer el cambio y si tenemos la capacidad y sobre todo la pasta empezar a poner soluciones que sean resistentes a cuánto adaptarse o morir al final si no se queda atrás el que no se actualiza total 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 a mí me parece muy interesante todo esto que estás diciendo pero bueno me ha tocado me encantaría poderte hacer preguntas un poquito más técnicas y con muchísimo tiempo me ha tocado el tema un poquillo de salseo entonces voy a hacer una preguntilla bueno un comentario personal y luego intentar hilar con una pregunta que me parece interesante vale entonces nos han comentado que eres una entusiasta de la tecnología y que cuando tengo hasta barcelona pues estuviste estudiando un poquillo la forma de movilidad que podías utilizar por allí para moverte a gusto y tal y en polonia pues me han dicho que le pillaste el gusto a la bicicleta a la bicicleta a la scooter eléctrica madre mía esta pasión ha sido hackeada hemos conseguido eso pero no hemos conseguido la g punto ya te digo a ese nivel estamos bueno esta pasión te movió a comprarte una una moto eléctrica vamos yo por ejemplo me he montado mi propia bicicleta eléctrica y la verdad que es una de los juguetes más divertidos que he podido hacer y estoy encantado no sólo por la tecnología que uso sino porque es limpia entonces es cierto es cierto que hay un hype ahora mismo con el tema de los vehículos eléctricos tú qué opinas a qué nivel estamos es una moda o realmente es que una concienciación en la sociedad en la que estamos haciendo una migración al eléctrico tienes esperanza de que esto cambie y dejemos de utilizar el crudo o cómo lo ves en primer lugar que hayáis conseguido esa información me parece que estuve trabajando unos meses en polonia y como no me fiaba mucho del transporte público y no entiendo más que tres o cuatro palabras básicas de bar me cogí un patinete eléctrico y empecé a funcionar con él y ahora en barcelona me he cogido otro patinete eléctrico entonces para responder a la pregunta a ver yo creo que gracias al cielo estamos empezando a ver que tener coches que no sean eléctricos no es sostenible ya no solamente por porque es fatal para el medio ambiente sino que el precio del petróleo sube cada vez más porque tenemos cada vez más movida en lugares donde bueno que son países productores tipo oriente medio o venezuela por poner ejemplos de lópez pero también que la forma de movilidad está cambiando porque ya no necesitas eso hay cada vez transporte público mejor las ciudades están prohibiendo el que haya más cada vez más coches entonces es algo que es una tendencia que yo creo que va a continuar en mi caso el patinete eléctrico una pasada problemas ciberseguridad de nuevo por me lo vendieron como súper cool por tener una app y porque necesito una app que me diga dónde estoy con mi patinete quién puede tener accesos a y luego además son cuatro líneas de código mal montadas entonces si seguimos por ese camino queda muy guay tener cosas eléctricas son fenomenales pero oye ojo que alguien detrás puede estar viendo dónde estamos se puede decidir bloquear del patinete mientras vas a 25 kilómetros por hora cuesta abajo de ahí por eso me decante a hacerme mi propia bicicleta eléctrica sólo yo la traqueo bueno pues no te va a entretener muchísimo más la verdad que estoy encantado de tenerte aquí deseando de poder escuchar así que te paso la batuta y cuando quieras arrancar está en tus manos fenomenal le damos bueno pues antes de nada deciros que os he preparado una pequeñita presentación porque creo que llevamos muchos webinarios encima y que seguramente preferís escucharme hablar con algo de material visual así que le voy a dar por aquí a ver y decidme si si se ve yo creo que sí no estamos viendo ya está ahora lo vemos fenomenal pues nada un poco la charla que que había dado no voy a decir que es básica porque sería decir joe que mal lo estoy haciendo pero es más bien para contextualizar el resto de las charlas que se han estado dando porque detrás de toda innovación tecnológica y detrás de todo apartado técnico hay un impacto social muy fuerte y me voy a centrar con este título que me ha parecido fantástico y que no lo he puesto yo sino el maravilloso equipo de morfilla con que es el del día a día del ciudadano 4.0 entonces como digo aquí en este slide un poco de orden por favor qué es esto que os voy a contar pues vamos a hablar un poquito de lo que serían los riesgos los retos pero las habilidades he de anunciar que en el fondo no me voy a meter tanto en retos y habilidades sino en riesgos porque de la parte de los riesgos es donde salen los retos que sería cómo decir qué vamos a hacer con estos riesgos cómo vamos a conseguirlos mitigar y luego las habilidades que también se deducen del último apartado entonces para empezar un poquito os quiero decir un mensaje que me parece súper guay es bienvenido a bordo homo digitalis y homo digitalis homos en general porque somos he visto antes más de una persona escuchándome y con esto de homo digitalis lo que quiero decir es que a día de hoy en contraposición a nuestros no antepasados pero las personas que quizá bueno son un pelín más mayores que nosotros nuestros padres nuestros abuelos nosotros tomamos y vivimos en un mundo digital y cuando digo tomamos me refiero que tomamos decisiones decisiones políticas nos informamos a través de bueno de páginas web de redes sociales ahora mismo es muy extraño que alguien vaya al kiosco a comprar un periódico en papel y quien lo hace le miraremos un pelín extraño tipo oye de dónde ha salido tú ser analógico también tomamos y vivimos en este mundo económico a través del mundo digital es decir compramos por internet trabajamos en remoto y ahora de la pandemia lo hemos visto y utilizamos sistemas digitales para trabajar incluso la persona que tenga el trabajo más manual y más analógico va a tener un teléfono móvil para entrar en contacto con su empleador no imagen que se me está viniendo a la cabeza personas de la sección del sector de la construcción aún así vas a tener un teléfono móvil que te diga oye pues tienes que ir a tal sitio o vamos a hablar por teléfono entonces de una manera u otra también tomamos decisiones económicas guiados por las tecnologías de la información y la comunicación también aparte de estos dos atributos del homo digitalis está la parte de cómo guardamos nuestra intimidad nuestra vida privada mandamos mensajes por por redes de mensajería no voy a decir whatsapp porque yo creo que también en estos círculos solemos preferir otros otras redes a pesar de que nuestros padres y nuestros abuelos nos obliguen a utilizar whatsapp y también eso significa que con nuestros allegados amigos familia parejas todo al fin de una manera u otra acaba pasando por lo digital y por ello esas tres grandes componentes cómo tomamos decisiones políticas cómo nos movemos en el mundo económico y cómo guardamos nuestra propia intimidad es lo que nos hace este homo digitalis que es tan diferente al anterior y os quería dar un poco la turra con esto porque en base a esto es cuando creo que vamos a empezar a comprender dónde nos estamos metiendo y dónde nos hemos metido ya los riesgos del ciudadano 4.0 aquí los he puesto en tres y me ha gustado un montón esta imagen porque en el fondo es una persona que está andando por una cuerda floja y que si te cambia si cambias un pelín el peso al final te caes y te matas por norma general en los circos no porque y red pero bueno entonces los riesgos de este ciudadano 4.0 cuáles serían en primer lugar la optimización y el estrés constante el estar dentro de la economía de datos es la parte psicológica de esta industria 4.0 que también para dar una definición un poco más grande sería toda la la unión entre tecnologías digitales y que hacer es económico sobre todo en el tema de iot y toda la datalización de la economía luego aparte de esta parte aparte de esta parte vaya andrea de una psicológica tenemos una parte política que es la desinformación y la tercera que me parece la más importante y la que voy a hacer muchísimo hincapié en esta charla es cuidado con tus secretos que son tuyos y deberían serlo entonces alguien se acuerda de esta campaña que me pareció fantástica a la vez que un poco creepy es decir esta campaña de coca cola de hace unos años lo que hizo esta compañía fue sacar latas personalizadas con con nombres de personas pero también había cosas tipo amigo abuelo madre padre pero me sirve muy bien para ejemplificar este digamos el camino de la digamos de la hiper personalización del contenido que vamos a empezar a recibir y que ya estamos recibiendo porque esta imagen pues bueno porque todos al fin y al cabo nos guardamos con una identidad y aquí la identidad aparece metafóricamente reflejada o como yo la veo como tu nombre no y vamos a ir un poquito a poco viendo de dónde viene esta hiper personalización y esta hiper monitorización de todo lo que hacemos pues para empezar redes sociales he puesto el facebook porque en el fondo facebook lo es todo facebook es whatsapp facebook es instagram facebook son millones de empresas y facebook es en el fondo el eje a través del cual todo todo pasa no de alguna manera y para daros datos más concretos que un poco enmarque en mi argumento aquí cada día hay 2700 millones de likes que se dan en facebook 2700 millones de likes ya no es una chorrada sería toda la población de china y toda la población de india junto o lo que es otra otra manera de decirlo un tercio de la población mundial no estamos hablando de números bestiales 2700 likes pero es que cada día se suben 300 millones de fotos es decir toda la población de eeuu 300 millones de fotos al día pero además de eso que ya me parece una burrada de números tenemos que cada media hora facebook procesa 105 terabytes de información cada media hora si vetamos un poco las cuentas nos sale pues una gran burrada de información diaria qué pasa de dónde sale esa información esa información va sobre nuestros gustos nuestros hábitos el tiempo que nos pensamos que nos pasamos mirando una foto los mensajes de whatsapp que no enviamos la autocensura también qué es lo que nos gusta y qué vídeos de gatitos tontos miramos en instagram todo ese tipo de informaciones les va dando poquito a poco una imagen más predigna de lo que somos y por tanto qué es lo que qué es lo que pensamos sobre el mundo y que nos pueden vender otra cosa que también nos ayuda esta hiper personalización esta hiper monitorización es nuestro teléfono móvil aquí una imagen sacada de internet rápida con unos pocos sensores pero nuestro teléfono móvil tiene alrededor de 20 24 25 sensores que nos miden absolutamente todo geolocalización donde estamos la luz que hay a nuestro alrededor si es de día si es de noche si estamos fuera si estamos dentro de un lugar el micrófono tenemos un montón de sensores que en el fondo lo que nos van recopilando son información de nosotros incluso cuando tenemos el móvil apagado y esto también es importante saberlo otro más a dónde nos vamos hay optí 5g domótica a saco industria 4.0 casas inteligentes qué pasa si ya de por sí llevamos una cosa en el bolsillo que está recopilando información sobre nosotros cuando lo desbloqueamos hay otras cosas aplicaciones que recopilan info ahora cuando vayamos a nuestra casa nuestra lavadora también va a decir el tipo de información va a añadir mucho más info en nuestro coche que también está pues geolocalizado por una parte bueno está geolocalizado hay muchos que incluso llevan su propia para saber dónde las ha aparcado que escuchan tus informaciones también importante saber registran cómo conduces si eres un conductor agresivo si no y todo ese tipo de datos también van ayudando a que tenga a que bueno a que empresas y gobiernos se hagan una imagen mucho más fiel a lo que somos más cosas vigilancia urbana cámaras eeuu china pero también europa somos digamos esas tres grandes regiones las que más cámaras tienen en las calles y ahora mismo hay un debate muy fuerte que es el del reconocimiento facial que curiosamente en lugares como seate el eeuu se ha prohibido completamente en europa se está debatiendo y en españa nos fliparía ponerlo en marcha ya y de hecho noticia paradigmática mercadona ha puesto cámaras de reconocimiento facial en 40 establecimientos y lo que hace es digamos mapear o unir encontrar coincidencias entre sus registros de personas que han robado en la tienda y que no debían entrar y las personas que están entrando ahora mismo están como por comunidad valenciana la gran mayoría en burgos os libráis y yo en barcelona de momento también pero bueno también importante saber esto que más amazon cuántas veces hemos utilizado esta tienda para comprar un cable que de repente pues no tenemos un libro porque nos da pereza buscarlo en otro sitio porque sabemos que va a estar cualquier tontería del universo un abrilatas todas estas cosas registran nuestros patrones de consumo y nos ofrecen otras cosas que podemos consumir entonces se añade muchísimo más más cosas las tarjetas bancarias por si acaso no lo sabíais que supongo que sí cada vez que compráis en una tienda vuestro banco registra que habéis comprado en base a unas categorías predefinidas dónde lo habéis comprado por tanto una tarjeta bancaria nos da geolocalización y nos da datos de consumo de compra y bueno de estilo de vida y un poco que más bueno las tarjetas de fidelización en los supermercados y demás igualmente patrones de de compra y patrones un poco de lifestyle no de estilo de vida que nos dicen que bueno que les dicen un poco más como somos y que somos otro ejemplo paradigmático walmart que le decidió hace unos años enviarle una carta a una a una chica diciéndole felicidades por tu embarazo porque había visto que había comprado más de ciertos productos que de otros y un poco que intuía que estaba teniendo en ella pues un cambio hormonal bastante fuerte y que eso podía deducirse que era porque estaba embarazada y la chica denunció a walmart porque ni ella sabía que estaba embarazada así que ojo y luego ya para completar un poco la imagen que se ponía es netflix jamás aceptéis o si queréis ser cuidadosos con vuestra privacidad no aceptéis los meses gratis de netflix que todos lo hemos hecho yo lo he hecho porque luego para registrarte en ese mes gratis ya tienes que empezar a dar por ejemplo tu correo electrónico lo cual puede ser un caos para tu empresa si de repente empiezan a llegarte correos electrónicos de netflix y por ejemplo pues picas y es phishing es decir las cosas gratis ojo con ellas cuidado porque además se protegen menos entonces un poco para acabar esta slide hemos empezado con la hiper personalización de las latas de coca cola y hemos ido completando esta imagen con muchas otras cosas que ya están presentes y que también ayudan a esa hiper personalización y a esa monitorización de lo que estamos haciendo y de lo que somos y ahora esto me encanta montré y tengo muchas ganas de enseñároslo seguro que lo habéis visto pero ahora vamos a la segunda parte estábamos hablando de la parte psicológica de la monitorización que hacen de nosotros pero también de la optimización que vamos a tener que hacer de nuestras propias habilidades para poder seguir compitiendo en este mundo en el cual todo cambia tan rápido y en el cual todo se sabe de nosotros ojo no estoy diciendo que tengamos que ser originales porque la originalidad bajo mi punto de vista hace mucho tiempo que no existe pero hemos dejado de un lado esa parte para ahora entrar en la parte de decisiones políticas cómo tomamos decisiones aquí me voy a meter un pelín más en cosas de ella pero antes de nada os quiero enseñar este vídeo de un minutillo sobre Obama diciendo cosas que seguro que sabéis de qué va vamos a entrar en un era en el que nuestros enemigos podemos hacer que no es decir nada en cualquier punto de vista incluso si no hubiera nunca decir esas cosas así por ejemplo me podría decir cosas como no Killmonger fue right o Ben Carson es en la sunken place o como esto simplemente Presidente Trump es a total y complete dipshit now see I would never say these things at least not in a public address but someone else would someone like Jordan Kill y lo voy a parar aquí porque si no vamos a perder tiempo y quiero hablar de muchas otras cosas con vosotros bueno en este vídeo lo que estamos viendo en el fondo es esto por supuesto como habréis adivinado el vídeo es falso pero parecía bastante real importante decir que el vídeo es de 2018 que fue digamos el primer vídeo que se hizo viral de este nuevo tipo de desinformación que hemos llamado deepfakes es bueno pues falsedades profundas pero que en estos últimos dos años estos deepfakes han vuelto casi 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 imperceptibles y es muy complicado saber que es verdad y que es mentira y hasta aquí vamos este deepfake en concreto como podéis ver en este gráfico bueno como se ha construido y como se construyen los deepfakes básicamente es a través de de entrenar algoritmos de inteligencia artificial redes neuronales con un montón de imágenes sobre un sujeto en diferentes bueno pues diferentes perspectivas en diferentes condiciones de iluminación en diferentes ámbitos para que para deconstruir estas informaciones y reconstruirlas en otro en otro lugar y modificarlas de alguna manera en base a estos features que ha identificado el algoritmo como estamos viendo por supuesto los features que suele identificar o que bueno que identifica no que suele que identifica son pues desde los parámetros que tiene que ver bueno pues distancia entre cejas distancia entre la boca expresiones todas estas cosas que se deconstruyen y reconstruyen es lo que hacen posible la creación de estos vídeos falsos que parezcan tan fidedignos esto es uno de los problemas que tenemos ahora se está trabajando también en la vacuna ¿no? de estos deepfakes inteligencia artificial que luche contra inteligencia artificial y de momento no vamos tan mal porque estos algoritmos que se dedican a identificar estos deepfakes se suelen fijar en cosillas que se llaman soft biometrics ¿no? que son pues yo que sé hábitos que tiene una persona hablando yo muevo un montón las manos como podéis ver pero hay otras personas como Elizabeth Elizabeth Warnock que es la la jefa de los la portavoz de los demócratas no miento esas nacen pero sí Elizabeth Warnock que era una candidata demócrata a las presidenciales este año y que fue desbancada por Joe Biden se muerde un montón en el labio antes de hablar por ejemplo o guiña a la ceja cuando le hacen una pregunta ese tipo de cosas rara vez las recoge un algoritmo y estas son esas pequeñas cositas de soft biometrics que estos algoritmos para luchar contra los deepfakes intentan identificar para decir si el vídeo es verdadero o falso pero por supuesto son cosas muy muy nimias que en el fondo en 5, 6, 7 meses ya pues ya no nos podremos fiar tanto y que hacen un poco imposible reconocerlo también es importante decir que ahora mismo he puesto deepfakes como algo visual pero porque estamos viendo una pantalla pero también deepfakes son GPT-3 el maravilloso algoritmo de OpenAI de Google que es capaz de escribirte una noticia periodística con el estilo del periódico que te dé la gana que no vas a saber si la ha escrito un humano o una máquina en este caso GPT-3 detrás y que ha dado bastante bastante que hablar entre otras cosas por los sesgos porque es un pelín racista y un pelín misógino o también otra parte de los deepfakes que puede ser toda la parte de síntesis de voz de generar audios que parecen reales la voz de Obama aquí por ejemplo no era real es decir como dicen un poco los chinos y como se dice en inglés see no evil hear no evil talk no evil no nos podemos fiar nada de nada prácticamente de lo que estamos viendo o de lo que estamos escuchando o de lo que estamos leyendo y esto es algo que se va a convertir en una en un feature más de nuestra realidad en breves está muy bien saber que esto está pasando y ahora a la tercera parte de estos riesgos cuidado con tus secretos me encanta como le he puesto porque en el fondo lo que quiero es llamar vuestra atención y que en el fondo esta esta pequeña charla os sirva para para haceros preguntas y yo creo que es en el fondo porque se hacen este tipo de eventos lo que vemos en pantalla es un gif maravilloso de un bueno de un de un bit cuántico un quantum bit en superposición digamos que para no meterme mucho dentro de todo el tema de tecnología cuántica la diferencia que hay entre un bit cuántico y un bit tradicional un bit clásico es que un bit clásico es o 0 o 1 típica máquina de Turing y un bit cuántico es un 0 o un 1 o todo lo de en medio y no sabes lo que es hasta que lo leas y un bit cuántico es único no se puede copiar y por lo tanto no se puede repetir y estas cosas hacen de este dicho bastante interesante en todo el tema de computación ¿por qué? porque ayuda en primer lugar la paralización de paralelización de operaciones fantástico para inteligencia artificial ¿verdad? y para tendencias y bueno y modelos y todo esto en segundo lugar nos da mayor potencia y todas estas cosas nos pueden fastidiar bastante a la hora de proteger nuestra información como he visto que voy a tener una charla sobre computación cuántica me lo voy a dejar por aquí porque si no no vamos a tener tiempo y sé que me han dicho estrictamente 25 minutos esta es la tabla que os he dicho un pelín antes en la presentación que son los sistemas de criptografía más utilizados los criptosistemas y un poco el impacto que tendrían la computación cuántica sobre ella parece todo muy general pero esta tabla está sacada de mi tesis y los dos algoritmos con los cuales yo trabajé fue el algoritmo de Grover que es para utilizar que es para buscar en una base de datos que no es desorganizada por decirlo de alguna manera y el algoritmo de Shore que es básicamente de factorización entonces en esta tabla como podéis ver son criptosistemas yo lo tengo a la izquierda vosotros supongo que a la derecha por el efecto espejo y en el otro lado el impacto de utilizar estos algoritmos se me salvan de momento es que Mac y Poly pero seguramente no se van a salvar porque si utilizamos otros pues también caerán y son sistemas de clave pública y simétricos así que digamos que con esta tabla nos metemos un poco en la cabeza que en el fondo en 10-15 años toda nuestra información va a estar comprometida de una manera u otra independientemente de lo que utilicemos supongo que para pasar al siguiente apartado no os imaginabais que os pusiera pues una imagen de Almería un verano cualquiera pero me sirve muy bien para hablaros un poco de cuáles son estos riesgos de la computación cuántica lo que vemos aquí en el fondo es gente recolectando recolectando cosas que pueden que se las lleven a casa y que se las consuman o que las guarden y las preparen de alguna manera y se las consuman después esto es lo que yo he llamado un poco la recolección de información los ataques de recolección que se están dando ahora que es simplemente robar información que no puedes leer esperar a desarrollar bueno pues ese ordenador cuántico lo desarrollas tú porque ocurre hasta a un gobierno o te esperas a poderlo comprar comercial y luego te descifras esa información y la utilizas algo que en el fondo no nos debería causar muchos problemas pero que a otros como por ejemplo las agencias de inteligencia les trae de cabeza normalmente tardan entre 50 y 70 años en desclasificar un documento ahora mismo estamos hablando que toda la información sensible que está sucediendo ahora dentro de 20 años se va a poder leer es reducir muchísimo los tiempos de desclasificación y eso pues por supuesto les trae de cabeza pero también hola nuevos riesgos o la recopilación de otros riesgos pues phishing bueno pues si toda la información que tienes dentro de 10 años te lo pueden leer cómo van a intentar acceder a tus sistemas verdad pues tienen muchas más facilidades o pues aquí otra identidades todo lo que tú tengas en tu ordenador ahora mismo no está protegido y me da exactamente igual lo que tengas y me da exactamente igual cómo lo protejas incluso si tienes protón mail olvídate entonces en base un poco a toda esta distopía mental que tenemos más o menos qué son los retos cuáles son nuestros retos qué son las cosas específicas sobre las cuales tenemos que trabajar para intentar evitar todos esos escenarios que de manera muy rápida pero muy rápida hemos descrito antes como os pongo en el primer punto volvamos a pensar en el homo habilis si hemos dicho que somos homo habilis no bueno homo digitalis se me ha pirado si hemos dicho que somos sujetos que tomamos decisiones políticas económicas e intelectuamos prácticamente por la red y por los sistemas digitales cómo nos va a afectar todo esto pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es reclamar nuestra propia privacidad reclamar a empresas reclamar a gobiernos a que protejan nuestra información mejor y que lo hagan con esta visión perspectiva de que nada pues todo lo que hagan ahora los esfuerzos que hagan ahora el dinero que inviertan ahora no va a servir para nada mejor invertir más ahora que todo lo que estamos gastando pues en el fondo entre 5 o 6 años no sirva para nada en segundo lugar repensar cómo guardar y dónde guardar nuestros datos ojo todo lo que pongamos en internet alguien lo va a poder leer queremos mandar esa imagen medio desnuda medio desnuda a nuestra pareja pues quizá no y si lo hacemos pues ojo quizá mejor que la imprimas y se la envíes por correo entonces tenemos que repensar todo esto y sobre todo tenemos que capacitarnos digitalmente para poder modificar nuestro entorno y para poder testar que lo que estamos viendo o lo que se nos está vendiendo está bien hecho el ejemplo tonto del patinete si tú vendes un patinete como lo más cool del universo porque tiene una app que te dice cuántos kilómetros has recorrido pero esa app tiene unas condiciones de ciberseguridad niñas y cualquier persona la puede hackear pues quizá tu patinete no es tan cool pero quizá si tú no eres capaz de testar esa app tampoco sabes realmente qué es lo que te están vendiendo entonces aprender a modificar nuestro entorno aprender a construir los nosotros mismos es algo que deberíamos empezar a invertir mucho tiempo sobre todo en hacer y luego esto se traduce en un set de habilidades y competencias la primera es la resiliencia mental es don panic no entres en pánico no la líes no va a pasar nada simplemente ten paciencia y sigue y sigue formándote sigue capacitándote y sobre todo sigue ayudando a otros a formarse y a capacitarse porque en el fondo como sabemos todos los que nos dedicamos un poco a la ciberseguridad el eslabón más débil de la cadena siempre es el humano y entonces nunca existe la seguridad perfecta porque siempre va a haber alguien que la va a cagar y que en el fondo eso va a hacer que repercuta en tu propia seguridad en todo el tema de privacidad por ejemplo está el hecho de que si tú vives con tu pareja y tu pareja es súper laxo con temas de privacidad va a hacer que en el fondo todos esos datos que se están recopilando sobre esta persona vayan a acabarse recopilando sobre ti tu hermano o tu hermana que se hace el test genético y que comparte los mismos genes que tú está vendiendo también tu información genética tenemos que tener ese sentido de solidaridad entre nosotros y sobre todo de capacidad de pensar que lo que estamos viviendo no es algo que va dirigido única y exclusivamente a nosotros sino hacer una imagen de grupo más fidedigna por eso quiero insistir en la parte de arquitectos de nuestro entorno y de generar esas sinergias y sobre todo de ser conscientes de cuál es nuestro estado actual y a dónde vamos porque si no nos vamos a quedar un poco en la bancada en la estacada así que no me quiero comer mucho más tiempo creo que he clavado el tiempo porque llevo 23 minutos así que nada más deciros que nos leemos y os he dejado por aquí algunas cosillas el de Privacy's Power me lo estoy leyendo ya ahora de Carissa Bellis ella es filósofa moral en Oxford es muy crack ver como cosas que se veían como desfasadas tipo humanidades se están volviendo a poner otra vez en valor con todo el tema digital Jaron Lanier que es un crack enorme el tío es pionero bueno fue uno de los pioneros de la realidad virtual en su tiempo libre compone música clásica y es trabajó para Google un montón de años y ahora es un poco activista de derechos digitales merece mucho la pena bichear un poco su perfil porque es como la persona más aleatoria del universo y bueno es un genio de hecho entró en Princeton con 13 años y por último pues como yo creo que aquí todos tenemos servicios de streaming a pesar de que me he metido un pelín con ellos ver The Social Dilemma está muy bien porque es muy facilito y ya no solamente que lo veamos nosotros que quizás si tenemos estas habilidades digitales sino hacérselo ver a personas que quizás no piensan o no repiensan su privacidad de la manera que vivieran así que nada a cualquier ruegos y preguntas como decían antes en las charlas me tenéis por Twitter y ya estaría perfecto muchísimas gracias Gracias por la potencia nos ha encantado Eres una fiera La verdad es que te tengo que decir tengo un montón de preguntas que podría hacerte lo que pasa es que se nos ha ido totalmente el tiempo entonces sí que hay una por lo menos que me ha interesado mucho y sí que quiero que me respondas por lo menos así un poquito de manera breve que es más bien ¿qué impacto social y económico crees que puede tener todo el uso de blockchain a medio plazo? Bueno el blockchain que ahora mismo se ve como la solución fantástica un ordenador cuántico te puede craquear Bitcoin en un ratito así que tampoco es la panacea quizá ahora es algo que nos puede ayudar bastante sobre todo protección de datos y privacidad pero que no pensemos que todo el tema de blockchain es el futuro porque es mentira lo bueno del blockchain es que es algo descentralizado pero ya se está viendo maneras de recentralizar la descentralización y por ejemplo así para también los frikis China tiene un sistema bueno está invirtiendo muchísimo en blockchain es un blockchain centralizado bueno ok ellos lo llaman así y le han puesto el nombre de Skynet entonces es todo el tema de protección maravilloso el tema de todo la vigilancia urbana las cámaras y todo eso lo quieren meter dentro de un sistema de blockchain central ok y lo han llamado Skynet así que si queréis vistead un poquito es maravilloso perfecto muchísimas gracias la verdad es que teníamos una segunda pregunta relacionada con esto con la computación cuántica lo que pasa es que ya directamente me la has tumbado ya nos has dicho que llega el blockchain y nos lo tumba con la computación cuántica así que ya no no tengo nada más que comentar yo no quería entreteneros para nada pero una pincelada creo que Monero la cripto de Monero está trabajando en cómo solventar ese problema que estamos hablando ahora mismo del tema de los quantum y por eso precisamente Monero junto a bitcoin y ethereum se está volviendo una de las monedas que ahora mismo la gente está metiendo más pasta en ellas así que ole hay que aprovechar a apoyar los proyectos que merecen la pena muchísimas gracias pues esperamos verte por aquí Andrea en la próxima edición o algún día cuando tú quieras así que cuando queráis me paso muchísimas gracias estás invitada ya te lo digo gracias a vosotros un saludo desde aquí hasta luego un abrazo gracias a vosotros un saludo desde aquí un saludo desde aquí